Señores, muy bienvenidos al Calentón de H, una vez más. El día de hoy yo me siento tan feliz, pero demasiado feliz y contenta. Porque hoy tenemos una joven, para que ustedes vean, que aquí nada más traemos hombres para que luego nos digan. Tenemos una joven llamada Angelina Amy P. Desde Higüey, señores, ella se está representando. Hola, hola, qué tal, un placer estar aquí con ustedes, un gusto. Desde Higüey, oye, desde Higüey para el Calentón. Para el Calentón. Soy Higüeyana, pero estoy viviendo acá. Vaya acá. No, para que la gente vea que hasta en Higüey no miran a nosotros. Para que nos equivoquen. Tenemos el público encendido, es que el Calentón es en todos lados. ¿Por qué Angelina Amy P? Bueno, Angelina es mi nombre de pila y MVP porque tú sabes que MVP es el jugador más valioso de un equipo. Entonces yo me considero única y la mejor en mi área. Y háblame del último tema que tú lanzaste. Cuando yo lo estoy escuchando, digo yo, tiene un sonidito, la tipa está de todo, está duro, tiene su sazón. Sádica Rimis, sí, es un proyecto que yo tenía con mi hermanito Henry Higüey de San Pedro del Macorís. Hicimos el Rimis con dos chicos de acá, uno de Catanga y la chica de Sabana. Hicimos esa unión y estamos rompiendo ahí, gracias a Dios. ¿Y cómo empieza la carrera de la MVP? ¿Cómo empieza la carrera? Bueno, todo comienza, yo era bailarina, yo era bailarina, yo le bailaba a Rocha, El Mayor, Bulín, yo bailaba con La Perversa, con Yailin. Sí, porque si tú te fijas en sus redes sociales, yo lo estoy aquí. Ella, aparte de cantar, ella misma baila también, yo me estaba dando cuenta de eso, es igual que La Perversa. Eso no es fácil, señores, tú estás cantando, ahí estás bailando, eso cansa bastante. Ya que la carrera de Angelina empieza bailando, cuando los bailarines hacen el crossover al altitaje, ¿es difícil o es fácil? Porque la mayoría de los altitas, últimamente, que se han pegado, han sido bailarines. Es un poco difícil, porque el que ya te está viendo que es artista, te está viendo como bailarina, te subestima, no, eso es lo que baila, ella no canta. Te ven así, porque realmente tú vienes de un baile. Porque por ahí anda Yailin, La Menor Queen, La Perversa, son muchas ya, que han hecho el crossover. Pero al principio nadie confiaba en ella, porque decían, no, es una simple bailarina. Sí. Pero hoy en día han demostrado lo que son realmente. No, y ya se le hace, yo digo, más fácil, por ejemplo, en tu caso. Porque ya han estado en ese ambiente. No, ya, no, ellas eran bailarines, ahora son altitas, y sí se le dio, ¿por qué no se me puede a mí? Claro, no me hay que trabajar. Exactamente. Angelina, ¿con quién tú andas hoy? Porque yo te iba a preguntar, ¿qué piensa tu familia de ti? ¿Te han apoyado? Porque hay momentos en los que uno, y más en este ambiente, como tal, acosado, uno a veces se descae, como que no quiere. Claro. ¿Quién te acompaña el día de hoy? Mi manager, mi manager, mi manager. Ok. Porque sabe, sí. Ok, él es el que la pone. Sí. Con él es el que hay que hablar para todo. Sí. Una contratación con el manager. Sí, claro, sí mismo. Te vemos un tema, lo veo prendido en YouTube, Sadi Carrimes, señores, vayan a YouTube, apoyen. Sí, la están apoyando la gente, gracias a Dios. Apoyen, ¿eh? Entonces, colaboraciones, está bien. Entonces, ¿tu tema solo? Yo tengo, yo tengo muchos proyectos. ¿Cuáles son esos? Tengo Lazy, que ya está disponible en las tiendas digitales, ya pronto le haremos el video. Tengo un tema con La Greña, también el canal de YouTube de La Greña. Tengo un tema con F1, el control, que le vamos a hacer el video ya próximamente. Y tengo muchos proyectos ya encaminados, gracias a Dios. Bien. Te vemos aquí en una presentación en The Tremot Tremot. Claro, sí. Te vemos, ese equipo de presentación que ustedes llevaron a The Tremot Tremot, ¿es tu equipo de trabajo en sí? Sí. Bailarines, DJ y todo, ¿está completo? Claro. Ah, pues, está potente, señores. Sí, está muy bien. Está potente. Una pregunta, ¿cómo tú ves las redes sociales, cómo tú ves el manejo de esos artistas que ya no te conocen? Ahora, míjate, artista, ¿qué ellos dicen cuando te ven? ¿Te quieren ayudar o te venden sueños? Que trabajes. O, ¿eso es lo que te dicen? Trabaja. Que trabajes. Porque tú, a ver, a ver, tú ya sabes que tú ya te... Sí, pero tú sabes que su artista es grande, no te dan la mano hasta que tú cojas un sonidito. ¿Cómo, cuáles? No, todito. Pero, ¿cuáles son, todito? Pero, uno que tal vez tú hay ahí donde él mira a fulanito. Ah, mira, ejemplo. ¿Cuál artista te ha rechazado para Fituri? El único artista que me ha apoyado, que yo le montré un tema, yo le dije, quiero un verso tuyo, ahí se montó Tibi Guns. Tibi Guns, bien. Yo tengo un tema contigo. Ah, sí, sí, lo estamos escuchando recientemente. Tibi Guns ayuda mucho. A pesar... Es el que le importa el de la entrevista, Tibi Guns le da la mano para... Exacto. A pesar, señores, de que no se la quieren dar, revivió el dembow con la aplauso y la vaina. Tibi Guns, para aquel lado. Es uno de los altistas que me apoyas, realmente. ¿Con qué más altistas tú te identificas después de Tibi Guns que también ha sido así contigo? Sin Freno. El de los azabaches. Sí, Anes Rap. Jason el Mono. Par de Altita me han apoyado. ¿Y con quién te gustaría hacer una colaboración? El traicionero de Jason el Mono. Con toditos. Con todos. Sí, con todos. Para uno en principal, que tú digas, esta es mi inspiración. Con él yo me siento que yo sé que puedo ser más. Un insuperable, un rochi, un bullying. Con tu policía, que es mi favorita. ¿Cómo tú puedes entrar con toda esta música diferente? Porque ya sabes que se escucha ya ahora el Pernodulo, con La Palma. ¿Cómo tú piensas entrar en el urbano? Versatilidad. Versatilidad. Yo te canto, yo te rapeo, yo te hago un arembí, yo te hago un rap, yo te hago un debout, yo te hago de todo. ¿No piensas tú, un ejemplo, entrar al movimiento y colocarte con un sonido diferente, como han hecho la mayoría de los nuevos talentos? No, si me van a conocer, me van a conocer por mi trabajo, siempre lo he dicho. Bien. ¿No te gusta la controversia? No. ¿Cuál ha sido tu momento más difícil de esta carrera? O sea, desde el inicio hasta ahora. Los trotes, todavía no está cogiendo trotes. ¿Hay mucho rechazo? ¿Muchas puertas? ¿Te cierran muchas puertas? No, yo estoy trabajando y el que trabaja, nada es imposible para el que está trabajando, porque la gente te ve, tú sabes. Eso es así. Al principio sí, antes uno no tenía un nombre, ya por lo menos tú dices Angelina MVP, tú buscas el catálogo y ahí te va a aparecer mi trabajo. Y hay muchos temas, colaboraciones. Claro. La próxima colaboración de Angelina MVP, ¿cuál sería? O cuál está en carpeta. Tengo muchas, tengo una con Mestizo, Anes Rap, tengo con Crazy Cow, un menor de Los Mina, F1, ¿cuál más tipo? Ah, en Bipi La Vuelta de Romana, Bipilo con Nacho el Corrupto. Y después de Tibi, después de Tibi con un artista establecido, no ha habido ningún acercamiento de otro artista, ya dicho de renombre, después de Tibi. Con varios. Con varios, sí, sí. No sé, ya que tú sabes, uno le manda los proyectos y ellos dicen que sí, pero aún no se ha hablado. A su tiempo, como dicen siempre. Ok, Angelina, una pregunta medio fogosa, medio curiosa, porque señores, es una niña linda. Esa es una niña bonita, trabajadora y educada. Cuéntame, ¿cómo están esos novios? Yo estoy soltera. Yo sé que hay muchos que están por ahí, te van a llenar este bien, eh. Voy para allá. Yo estoy soltera. Segura. Se nos ha pegado, nos ha pegado, ¿quién te ha enamorado? Nadie, a mí nadie me escribe, hermano. ¿Cómo así? A mí nadie me escribe. Segura. Yo creo que es que si anduviera por ahí, siento amiguito, yo creo que le tiraría de una vez. A mí nadie me escribe. Trabajo, lo que me escriben son para trabajar. Claro que sí, a mí nadie me escribe. Y volviendo atrás, ¿a cuál artista la MVP le bailaba, por ejemplo? Por ejemplo, si tú le bailabas a La Perversa, me imagino que ya tú tenías esa conexión. ¿No has visto, un ejemplo, un acercamiento de esa artista que antes tú eras bailarina y hoy hace el crossover? Yo le bailaba con La Perversa, yo le bailaba al mayor, a Bolín, a Rochi, al mayor yo le llegué, yo hablo con el mayor, yo le escribo por día y él me contesta, no, marca lo que es mi hija, pero vuelvo y te respito, como te dije anteriormente. Esos artistas grandes no te van a jalar de una vez. Ellos esperan que tú te desenvuelvas, que haga un sonidito para ellos poder entonces agarrar y explotar contigo, tú sabes. Ellos no te acogen así, eso yo lo tengo muy claro. Claro, no hay que parar su momento y explotar y seguir trabajando. Sí, para eso yo estoy trabajando. Exactamente. La MVP, ¿tú estás estudiando recientemente o tienes algún otro proyecto? Solamente está enfocada en tu proyecto artístico. Ya terminé el bachiller hace como tres años, hace como dos meses estaba haciendo un curso de maestría y ceremonia. Me gradué y nada, cuando viene a ventre para la uni hace un par de meses. ¿Qué te gustaría hacer? O sea, si digamos que lo del proyecto de ser artista, aunque yo lo veo muy bien, lo veo excelente. Claro. Llega y pasa algún inconveniente, Dios no lo quiera. ¿Cuál es tu segunda carrera? Contabilidad, me gusta. Contabilidad. ¿Te gusta la matemática? Un poco. Yo sé que yo voy a llamar cuando yo esté en esos mundos por ahí. Sí, me gusta mucho. Tengo compañera porque yo soy la matemática, soy malísima. Oye, ¿y quién te está llevando tus canales? ¿Quién te está manejando? Las redes sociales. Mi manejador tipo, el que sabe. Sí. Está con nosotros. Nitido, nitido. Sí. Anda por ahí. Háblame de tu último proyecto, el gilet. ¿El gilet? Sí, la gilet. Oye, me sensación está creativa. ¿Cómo tú lo haces con la gilet? Sí, porque eso es lo que yo quiero saber. Yo sé que hay otros métodos, pero ¿cómo es con el gilet? Cuéntame. No sé, tú sabes que eso de la gilet está muy... ¿De moda? Sí, la 42, la muy... La menor, sí, con eso. Entonces, como... Yo tenía el coro ya escrito. Yo me prendo en fuego. ¿El tema original es tuyo? Sí. Y ellos vienen y hacen el ritmo. No, no, mira. Yo tenía el coro escrito. Yo me prendo en fuego. Entonces, yo tengo un compañero de San Pedro, que se llama Henry Way, mi hermanito, que está trabajando muy fuerte allá. Bien. Yo le dije el coro. Entonces, él me dijo, ah, pues tú eres marilón, mamá, con la gilet. Ah, pues tú eres marilón, mamá, con la gilet. Y ahí fueron el mando y... Ajá, entonces de ahí, orgánicamente, sí, y rompimos. Ese tema ya tiene aproximadamente casi tres meses. Entonces, no tenía ni dos semanas bien el original. Y la gente lo estaba cogiendo mucho. Y dije, ah, vamos a el ritmo. Yo siento que ese tema va a ser un boom, en verdad. Entonces, tipo, de una vez, vamos a un equipo, fulanita y fulanita, y Queen Nessie de Sabana, y Crecicá de Catanga. Y el movimiento... Tú me dijiste que tú eres de Higüey. Sí. El movimiento de Higüey, ¿cómo está el movimiento de Higüey? ¿Cuáles artistas tenemos? Allá hay dos o tres que están trabajando. ¿Cuáles artistas la tienen? De las mujeres, de las mujeres de allá. Pero vivo aquí. Sí, pero... Pero tienen que saber quiénes le tiran allá. Óyeme, de las mujeres de ella, ¿cuáles te tiran a ti? ¿Ustedes por ahí, y saben de Higüey? Ustedes no viven en Higüey, y saben de Higüey. Oye, oye, esta de las mujeres, ¿quiénes le tiran a ella? Porque yo sé que hay una dura. Tiene que haber dos o tres que te tiran. No, no sé, es verdad, porque yo no vivo pendiente a quién me tiran, ¿no? Yo estoy en mi lado, enfocada, trabajando. ¿Y la MVP no le he escrito par de canciones a una de esas mujeres por ahí? No, no. ¿No? ¿O te han tirado alguna? Sí, yo compongo, junto con mi manager, componemos los dos conjuntos. Sí, en conjunto los dos. Ahí sí, ahí sí. Él tiene alguna idea, yo tengo otra, ponemos en conjunto y creamos. Como debe de ser en conjunto, porque para eso son los equipos de trabajo. Claro. Ok, ¿de dónde tú nos habías dicho que tú eres? Pues ya no lo había dicho. De Higüey, te digo. ¿Qué no se Higüey? Acá. Ah, de vivienda. Muy bien. De ese sector, ¿cuál es la tienda? Porque yo le estaba hablando a ella, le estaba hablando de los minis, etcétera, pero femenina. ¿Quiénes la tienen puesta ahora mismo? ¿Femenina? Claro. Mira, de mi gusto, de mi gusto, de mi gusto, me gusta... ¿Un top tres? ¿Tres? Sí. Por lo menos tres. ¿Julie Queen? ¿Julie Queen te gusta? De las nuevas. ¿Julie Queen? Lismal. Ah, esa yo la he escuchado, esa es la niñez dura. Muy, muy dura. Lismal. ¿Lismal? ¿La niña la tiene? ¿Quiénesi? ¿Esas tres? Y a ti te establecían, no te dan ninguna. Claro, Meli Mel, me encanta, eres adorable. La mamá del rap. Y Tokicha, que es la que va conmigo en mi línea. Ahora, los que... Ahora, de las femeninas... Güey, estamos aquí, mundo. De las femeninas, volviendo otra vez, pueden ser tres o pueden ser dos. La que no están en eso, la que siempre están en pelea, en bucachime, en problemas. La que son las malas, como solemos nosotros decir. Toditas están trabajando. ¿Segura? No te puedo decir, no te puedo decir, no a fulana, porque todos están haciendo... Pero que te afloja en su trabajo. Como que le falta un chimpot, tú sé que hay gente que siempre quiere tirar el pie para que el otro se caiga. No, no sé, en verdad yo estoy pendiente a mí. Lo que pase con Angelina MVP, eso es lo que me debe de importar. Marisol, ella anda en su proyecto. Ella está en su proyecto, ella es una niña buena, señores. Con el mango y la fruta, no sé. Tú no sabes de Angelina MVP. Tú eres mango porque eres mango y ya. Exacto, yo soy Angelina MVP. ¿Cómo tú te ves terminando el año, por ejemplo, ya...? Yo estoy casi pegada con la bendición de Dios, yo me sueño eso toda la noche. Casi pegada. Ay, 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 ay. No, tú tienes que... Ella está ahí, ella está ahí. Tú eres ya filmada. Yo estoy pegada. Así, estoy pegada, ya. Porque estoy con Dios y tengo a mi gente que me apoyen y mi equipo de trabajo. Claro. Pero el boom real, eso está sobre la esquina ya. Señores. Es que yo lloro mucho y tengo mucha fe y mi equipo de trabajo, yo lo tengo todo, gracias a Dios. Oye, Angelina, aquí en El Calentón te podemos decir que ese boom va a ser Gile. Yo lo veo y yo digo, ese va a ser... Claro que sí. No hay alguna marca que le gustaría a Angelina que la represente o hay alguna marca que se ha acercado para ayudar a Angelina en su proyecto. No hay ninguna marca. No, no. Líder, ahí está líder. Me pueden tirar, estamos abiertos, como quieran. Ahí está su... Su manager. Sí, tipo. Pero es una marca, no un manager. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Claro. Claro, que es muy dramativa. Tú sabes que aparte de la música y aparte de esas cosas, yo creo que ella también lleva una vida sana, una vida Phoenix. Hablando de eso. ¿Te gusta el ginásio? Sí, me encanta, me adicioso. Soy enferma con los hierros. ¿Tú no comes chimis, vaina, cuando sales de un party por ahí? No, yo todo el tiempo, mi fritura, yo no paro a dieta. Ella no coge esa con su comida. Esa señora, di que ensalada a las 3 de la mañana. Dice que ella no me blanquita. Pero olvídense. ¿Por qué nosotros hacemos de cena a la 1 y a las 2 de la mañana? Frito con ensalada, me llegue ahí, van para allá. No, 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 sí, di que frisne. No, di que ensalada después de un party, después tú duras media hora boceando en una tarima. No, yo me harto bien harta. Ok. Tú sabes que yo vi eso bien porque ahora ya después que uno sube y avanza, uno lo que quiere es operar, así que aquí, que allí, que aquello y lo otro. Yo sé que tú vas a llegar, tú eres una niña que te ves joven así, bonita. Gracias. El ginásio y eso. Ven acá, ¿cómo tú te ves de aquí a par de años? Oh, sentar con Rihanna. ¿Te va a dañar la boca como Jailín? No, sentar con Rihanna, hablando de proyectos a futuro. Oye, Rihanna, señores. Claro, es así. Es que, mira, acuérdate de mí, acuérdate del calentón de H. Hay que tirar lejos. Es que, claro, yo... Hay que soñar lejos. Hay que soñar en alto para uno poder tener lo que quiere. Estoy trabajando para eso porque quiero... Estoy enfocada al 100 en mi música, en mi proyecto y realmente quiero llegar lejos y por eso estoy trabajando. Tú sabes, sin detenerme, porque el que no trabaja y ni hace la diligencia no le va a llegar la bendición a la cama. Eso es así. Así mismo es. ¿Algún mensaje que tú le quieras dar a ese público, tus redes sociales, a los nuevos talentos, que no se acomplejen? Si tú crees que no te están dando apoyo, busca el apoyo por ti mismo. Tú mismo eres tu apoyo. Si tú no te apoyas tú, no esperes que el vecino te vaya a apoyar. Tú sabes. Y nada, no se desenfoquen, tengan fe en Dios, oren y siempre pongan los proyectos que ustedes en manos de Dios, que él es el que sabe al final. Muy bien. Me pueden seguir en mis plataformas como AngelinaMVP, en Instagram, AngelinaMVP, en YouTube. Vayan a YouTube a darle calor a Sadika Rimmies, que está bien pegado ese tema. Señores, Sadika Rimmies, vayan a reproducir ese remix de la AngelinaMVP que estuvo con nosotros hoy en el Calentón de H. Marisol, te pídela. Yo estaba pensando que tú recordarás la actividad que tenemos este próximo 30. Dale, tíralo ahí. La actividad que tenemos es el próximo 30. Señores, cuando una vez nos llevamos a Angelina para allá, el 30. Nos vamos, nos vamos. Marquete en digital, Calentón de H. Estuvo AngelinaMVP con nosotros. Gracias. No te vayas, porque vamos a jugar un placer. Claro, señores. La sesión no pide, señores, no se vayan. Calentón de H. Que la menor va a cambiar ahora. Amén. Calentón de H.